Como la Alianza Regional, a partir del 2006, 2007 y en adelante, en las diferentes instancias que tuvimos posibilidad a través de nuestras declaraciones, solicitábamos un documento, una ley modelo, una convención, determinado instrumento, herramienta que nos permitiera poder trabajar en incidencia sobre cada uno de los países y que incorporara todo el conocimiento y esas buenas prácticas que se iban generando en algunos países de Latinoamérica. Así llegamos a la declaración de Lima, donde participamos de la reunión del Centro Carter, en donde, junto con la OEA, que también participó de esa reunión, se definió la posibilidad de tener y de comenzar a trabajar con una ley modelo. Así como el Departamento de Derecho Internacional de la OEA comenzó a elaborar el proceso a través de la incorporación de un grupo de trabajo integrado, como contaba la doctora Marván, por diferentes sectores y convocó también a la sociedad civil justamente porque creía que era interesante conocer no sólo cuáles eran nuestras opiniones y posiciones con respecto al ejercicio de este derecho, sino también qué experiencias ya teníamos y habíamos acarreado a lo largo del recorrido del trabajo que hacen las organizaciones de la sociedad civil en cada uno de sus países y convengamos que ya podíamos contar con aproximadamente 17 o un poco más de leyes en todas las Américas. También esta representación tiene que ver con lo que decía Dante Negro de la oportunidad, de darle una oportunidad a este espacio y entender por qué esto es un aprendizaje no sólo de los gobiernos y de los organismos internacionales, sino también de la sociedad civil, la necesidad de crear puentes, de generar vínculos y mesas de diálogo, de colaborar en el debate y generar productos que a la larga todos representamos a la sociedad que tenemos que defender y fortalecer la democracia.